Caras sonrientes, trabajadoras y trabajadores satisfechos y motivados, trabajando en armonía para la familia Leroy Merlin. Así se presenta la empresa en sus anuncios publicitarios. Una compañía que ha sido nombrada por Grace Place to Work en el 2015 como la séptima mejor empresa para trabajar en España. Pero ¿cuál es la realidad desde dentro? ¿Qué tendrían que decir los y las trabajadoras al respecto? En 2008, Leroy Merlin tenía en España 42 centros más la sede central con una plantilla total de unas 8.000 personas aproximadamente. En 2015, con un total de 60 tiendas, la plantilla es de 8.584 personas. Es decir, con 18 tiendas nuevas, la plantilla solo aumenta en 584 personas. Esto supone una reducción de plantilla del 34% en 5 años. Estos datos, bien conocidos en las tiendas, han generado en los últimos años un miedo insostenible por ser la próxima persona en ser despedida, sea cual sea su rendimiento. Y esto mientras aumenta la carga laboral por el incremento en las ventas. A este hecho hay que sumarle el empeño de la empresa por vulnerar el derecho de libertad sindical, motivo por el cual ya fue sentenciada por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo. Y es que las personas que trabajan en Leroy Merlin no tienen libertad real para presentarse en las candidaturas de comisiones obreras porque esto supone el fin de la carrera profesional o represalias que pueden conllevar incluso el despido, como pasó el pasado agosto en el centro de Leroy Merlin, en Getafe. En cuanto tú dices que eres de comisiones obreras, automáticamente buscan cómo anularte. Llevaba 11 años en el Leroy Merlin y el 31 de agosto decidieron despedirme por baja productividad o porque mi rendimiento había bajado en estos meses. La gente que se significa tiene que dar su punto de vista porque estos están llegando ya casi casi al caciquismo, estamos haciendo prácticamente lo que ellos quieren que hagamos, entonces hay que pararles un poquito los pies y hacerles saber que los trabajadores tienen unos derechos. Me siento frustrada, mal, el saber de que no puedo decir lo que pienso y no luchar por lo que yo creo no sienta nada bien a nadie. Al final parece que la empresa tiene libertad para hacer cualquier cosa con los empleados, que somos meramente números, de que ahora no me apetece que estés en mi empresa, te echo, te mando a la calle sin justificación alguna, alegando cosas que no son ciertas y que no tienes derecho a hacer nada más, entonces me siento bastante defraudado en ese sentido con la empresa. Ahora intentaremos luchar para que se nos reconozca e intentaremos que a los demás trabajadores no les vuelva a ocurrir lo mismo y seguiremos adelante tomando las medidas oportunas.